La verdad que sí, la verdad que uno a veces se le hace fácil, la gente piensa que por ahí es fácil ser futbolista, pero la verdad que es muy complicado dejar a la familia, estar dos meses fuera y después otra vez estar concentrado, pero también la verdad que el sacrificio vale la pena, ahora tenemos el campeonato y también eso es lo que cuenta. Sí, la verdad que sí, ellos son lo principal para nosotros, sabemos que ellos disfrutan nuestros logros, también mi familia que está en Ciudad Juárez es muy importante, la verdad que mis papás, mis abuelos siempre me han apoyado, mis hermanos y también estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron de poder estar acá, sobre todo con el sacrificio que hicieron desde que salí de Ciudad Juárez y me tocó irme a Pachuca, la verdad que también ha sido un sacrificio de ellos dejarme ir a tan corta edad y sobre todo que siempre me han estado apoyando. Sí, la verdad que sí, hay que festejar ahora ya, agradecerle también a todo Ciudad Juárez que siempre me ha estado apoyando, ha estado pendiente de mí y la verdad que estoy muy orgulloso de por lo menos regresarles un pedacito de lo que por ahí ha pasado allá, pero la verdad que siento que están muy orgullosos de mí. La verdad que todavía no lo creo, estaba platicando con mi esposa ahorita en la mañana y le digo que la verdad todavía no lo asimilaba bien, nos han pasado muchas cosas tan rápido que a uno a veces todavía no le pasan, pero la verdad que estoy muy contento, muy emocionado y sobre todo agradecido por toda la oportunidad que se nos brinda aquí en León y la verdad que lo estoy disfrutando en este momento. La verdad que esperaba un marcador más cerrado, pero la verdad que con el equipo que tenemos, con la afición que tenemos, sin duda sabíamos que podíamos sacar este resultado y gracias a Dios se nos dio. Que Miguel me dio la oportunidad, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio de estar en la selección, la verdad que no se equivocó en agarrar a jugadores de la América y de León, ya que los dos estuvimos en la final, la verdad que no se equivocó en hacerlo y la verdad que bueno, pasamos el repechaje, pasamos al Mundial y ahorita gracias a Dios se nos dio la oportunidad ahora nosotros de ser campeones y así es el fútbol, no ganó el que tenía que ganar, siempre sabemos que el que ganara lo tenía bien merecido y ahora se inclinó a nuestro lado. Yo también le agradezco mucho a él la oportunidad y la confianza que me dio por venir aquí porque cuando iba a salir de Pachuca, él recibió una llamada, era de él, y me dijo vente, yo te echo la mano acá, vente por favor acá, te necesito y la verdad que estoy muy agradecido, fue una decisión que tomé que para mí me cambió la vida. El profe siempre dice las cosas como son, no se guarda nada, sea el jugador que sea y la verdad que eso lo admiro mucho de él, nunca habla a las espaldas de nadie, al contrario, siempre te dice todo de frente y eso lo hace ser una persona que vale mucho y que no siempre se preocupa a uno como futbolista, sino también como persona, siempre nos pregunta cómo está la familia, siempre está pendiente de todos y eso lo hace una mejor persona.